Si vamos a ayudarme, este es el que me tocó. Es el que bailé. Entonces vamos, el primer modelo que va a arrancar. Y con el ropermón, el de señoras y señores Lucas Casio. Arranca, la mano, lo tocamos acá. Como son todos los roperones fameros, ¿no? Si, esa es la ropera. Esta es la ropera para los varones cancheros. Y aquí es la ropera. Es que no les van a empacar. La ropera es la decorada, tampoco. La ropera es la decorada, tampoco. La ropera es la decorada. No se han preguntado que alguna graiva, ¿eh? Muy buena ropa de príncipe. Sí, la mayorita de príncipe. Exactamente. Es preciosa. Es que espaldas producen muchísimas decoradas. Así que un vestido también. Una ropa de príncipe. Gracias a las ganas con menudo. Hay más, ¿eh? Los varones, gracias. 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 La tengo preparada? No, le voy a dar una soprecita que tengo para ver al final. Pero si estos chicos, ¿no? Si estos chicos están preparados para que vuelva el paquete, retorne con otro cambio. Así que vamos a ver si nos decían a Lucas Casio Güe. Adelante, Lucas. Por favor, Lucas. Solice de fuego a los otros chicos. Alba, Lucas. Que si es para ver que se ven los artistas de consultor. Sí, 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 sí. Más fuertes, más activos, colores imponentes. En este caso, el rojo. Sí, sí, sí. El de la nueva idea. Me iba a comprar un remerón la semana pasada. Ah, muy bien. Muy bien. Tengo casi 30 años. Porque se hacía hace casi 30 años. No buscaba un poco tiempo. Ahora, por favor, como por favor. Como por favor. La unita acá. Por favor si nos suman un favorito acá. Muy bien. Perfecto, eh. Señores, acá estamos. Muy bien. Señores, atención. Si vamos a una sorpresita, si me permite producción, estamos con tiempo, quería aprovechar que le tenemos a Lupitas acá, porque todo es facha, modelaje y demás. Lucas es un crack de verdad, hámela, ¿por qué? Sí, porque el modelo no es solo belleza, también debe tener actitudes, saber hablar y desemolarse con las cámaras. Ok, y el amigo no sabe hacer, eh. Totalmente. Tenemos un poquito acá, yo tengo micrófono, permite escuchar eso, ¿eh? Acá. A ver, Lupitas, ¿cómo está usted? ¿Está bien tranquilo? La verdad que es muy bien, contento de estar acá en los programas, igual. En las comunicaciones. Muy bien, ¿eh? ¿Eso es un crack en redes sociales? Pues es, ¿no es ahí metido con los técnicas? En el ámbito de su del modelaje, con Pablo hace varios años. Y bueno, también en el ámbito de atrás, en Venezuela, está ahí nuevo, digamos. Bien, pero sí, yo no soy conocido. Pero, ¿qué haces? Sí. Tomás, acá está la foto de loco, acá está la foto de loco de redes sociales. Ahí está, ahí lo tiene. El actor, ahí en la película de la boca rocina. Bueno, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Sí. Qué buena, qué buena, qué buena. Bueno, Pame, Lucas, chicos, acá vosotros, eh, muchas gracias de verdad. Pamela, ¿y? ¿Para cuándo más un poquito más un poquito más? Bueno, sí, tú más. ¿Para cuándo más un poquito más un poquito más? Ok, perfecto. Muy bien. Lo vamos a despedir, este, todo desfilando, ¿sí? Y, 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 lo vamos a, lo vamos a agradecer a los chicos de la chica. A lo mejor es, Pamela, Leia, algo que despede un todo para contactarse con ella y agradecemos nuevamente a Nancy Fulice por el maquillaje. Nos vamos, nos despedimos a los chicos. Gracias, vamos para allá, desfilando. Ahí, ahí va. Perfecto. Sí, sí. Vamos para el censo. ¿Pero va a surgir? Ahí voy. Ahí voy. Vamos. Perfecto. Se va a despedir los chicos. Así se le pida, señores. Así se le pida, señores. Así se le pida con la escritura, con pasarela, con buena onda, con la actividad. Ya no, ya no, ya no. Así se le pida. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias.